A veces me puedes ver feliz y a veces me puedes ver molesto. Todo depende de lo que el libro haga conmigo. ¡Qué onda, gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo book tag aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están, muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles un book tag de los polos opuestos. Como todos sabemos, existe el polo positivo y el polo negativo. Y este book tag consiste en lo que son mencionar un libro que te haya gustado y un libro que no te haya gustado de los siguientes temas. Así que vamos a empezar con esto ya. Vampiros, positivo, Nocturna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, porque esta es una verdadera novela de vampiros. Ellos no tienen conciencia, no tienen pensamientos, no tienen nada más que hambre, criaturas descomunales, que esto sí se puede decir que es una novela de verdad, es una novela vampírica y esto sí me asusta. Negativo, La Segunda Vida de Brittaner de Stephanie Meyer. De todos los libros que hizo Stephanie Meyer de Crepúsculo, siento que este es el peor de todos, porque aquí siento que contó la vida nada más desde un personaje que tal vez no era tan necesario saber. Y lo peor es cómo contó todo, cómo la película tuvo que hacer las cosas inteligentes y divertidas, cómo cada vez que Britt tenía la oportunidad de hacerlas estaba con los ojos cerrados. No, este para mí es mi negativo y ya sabes por qué me gustan los vampiros. Hombre es lo positivo, el ciclo del hombre lobo de Stephen King, porque este es un libro donde aparece un hombre lobo de verdad. Tú no sabes quién es, tú no tienes idea de qué puede hacer, tú no tienes idea de en dónde podría estar, cuándo, etc. Este libro sí te deja traumado, te deja sorprendido, te deja con anhelos de más, no sabes qué hacer con él y si deseas terminar. Negativo, Luna Llena de Enrichar Hathborn. Este forma parte de la saga de los Guardianes Ocultos, solo leí los primeros dos, no encontré los otros dos porque creo que ya se agotaron, pero los tengo en digital. La verdad, este libro sí me hartó mucho, casi hizo que me dejara de gustar la saga y yo no sé si seguir leyéndolos o no, ahí los tengo en el Kindle arrombados, pero mientras tanto aquí está el que me dice tal vez zombies. Positivo, Mace Brunner Correo, Morir de James Dashner. Este libro la verdad es una de mis sagas ahoritas y estoy muriendo por conocer a James Dashner. Negativo, Los sueños de los últimos días de Herman Gil Robles, porque no, no sentí que había zombies, no sentí que había criaturas demoníacas, no sentí nada. La novela la sentí muy vacía, muy frágil, no me gustó y la verdad yo no recomiendo este. Demonios, positivo, Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare, todos los libros me gustaron. En todos los libros sentí que había sangre, sentí que había ángeles, sentí que había demonios, sentí que había criaturas horribles, criaturas tenebrosas y la verdad sí me gustó este libro. Ya estoy esperando leer la nueva saga de Cassandra Clare, negativo, La hija de un muy hueso de Lime Taylor. Este libro la verdad no lo sentí correcto, no lo sentí interesante, me aburría, no encontraba algo correcto en él, yo lo leí porque 20 mil personas lo habían leído. A mí me regalaron la segunda parte y tuve que comprar la primera para poder leerlo. No he leído la segunda parte, no sé si lo haga, este libro no me entretuvo como yo esperaba, me aburrió demasiado, perdí la oportunidad de conocer a Lime Taylor cuando vino a Monterrey y creo que tal vez le daría una oportunidad, pero este libro no es el que hizo que me ayudara, que me interesara a las piratas. Positivo, la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, porque aquí sale un verdadero pirata, un hombre que en verdad sabe decir ese art, sabe las leyes de la piratería. Y siento ganas de decirle a Jack Sparrow, esto es un pirata de verdad, negativo. El lobo de mar de Jack London, porque aun cuando el lobo de mar también era un pirata, sentía que este pirata me caía gordo, sentía que este pirata no era útil, sentía que este pirata era demasiado extraño, demasiado bobwey, no, extraterrestres. Positivo. Un hombre cerca a Apegable, este son una serie de libros enormes y si te preguntas por qué estoy mencionando aquí este libro con una portada donde aparece una chica convirtiéndose en oso, es porque aquí como mencioné en otro video, es una historia de unos niños que se convierten en animales porque un extraterrestre les dio ese poder, ellos pueden y deben de salvar a la tierra de una raza de alienígenas. Son 54 libros más otros 8 más, yo los tengo todos aquí en el Kindle, los estoy disfrutando, ya voy en el séptimo, te recomiendo que busques estos libros, que los leas, que los trajes y entiendas por qué digo que aquí en los extraterrestres deben de ir a los muertos. Negativo. El planeta de los gusanos de Kent Coddard. Este es un libro que la verdad para mí es un asco, el libro no tiene fondo, se me hizo muy tonta la historia, muy boba, muy sin sentido, para mí nada. Este libro ni siquiera le puedo dar una estrella completa, próximamente haré una reseña para que vean por qué oí este libro, porque la verdad siento que me robaron mi dinero. Dragones. Positivo. El Ejército Negro de Santiago del Cienclaring. Este libro cuenta muchos dragones, cuenta historias de caballeros, cuenta historias de guerreros, cuenta historias de un muchacho que es diferente y la verdad si tú sufres bullying, tienes algo que los demás crean que eres malo, tonto, bobo, este libro es perfecto para ti porque te enseña que ser diferente es bueno, ser diferente no es algo malo y a lo contrario puede servir muchas cosas, en especial si naces con algo que no pides, por eso yo recomiendo esta novela, para que la disfruten, la lean y sobre todo para que vean que hay un guerrero en cada uno de nosotros. Negativo. Eldes de Christopher Paulini porque este libro siento que de los cuatro de la saga Inheritance, este fue el que menos me gustó, este fue el que casi hace que deje de amar esa serie que tanto disfruté. Eldes no lo sentí tan vivo como los otros, no lo sentí perfecto, no lo sentí ideal y la verdad no. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos y como es un book tag hay que taggear personas. Mi primer taggeado, mi primera víctima va a ser Juancho Juanchito Vlog. Lo siento Juanchito, estás taggeado, tienes que hacerlo, te dije que te iba a taggear, estás aquí. También voy a taggear a mi amigo Bicho Libros para que me diga sus positivos y negativos de este tipo de libros. También voy a taggear a Conocimiento Literario, lo siento Leandro, lo tienes que hacer. Y voy a taggear a Sofía Clemens. Ustedes están taggeados, tienen que hacer esto. Y ni modo que pasen una buena semana, mes, año, lo que quieran. Chau.